Si el amor se contara, como se cuenta el tiempo Si mis besos se sumaran a tus besos un momento Si fuera posible eternizar todo lo que siento No habría ni un despertar con intriga en mi vida contigo No habría esperanza de hacerlo más grande, estaría parado Y estas cosas no se pueden parar No habría dudas, ni broncas, ni perdones, romanticones No habría eso que adoro, que es mi tesoro Despertarme y encandilarme cada mañana Si el amor se contara Si el amor dibujara paisajes en mi cuerpo Estaría bañado con tu imagen cada surco en cada puerto Si fuera posible descifrar todo lo misterio No habría ni un despertar con intriga en mi vida contigo No habría esperanza de hacerlo más grande, estaría parado No habría dudas, ni broncas, ni perdones, romanticones No habría eso que adoro, que es mi tesoro Rica mode info De despertarme y encandilarme cada mañana Cada mañana de ti Cada mañana de ti He is...